Bueno, muchas gracias Walter y todos mis colegas. Para mí es un placer estar entre Walter en Argentina, ver a tantos y tantos colegas aquí, y sobre todo a gente joven, jóvenes que van a tener que tomar la vacuta para los desafíos que vamos a enfrentar, que ya estamos enfrentando como humanidad. Bueno, se hablaba inicialmente de que el modelo de agricultura industrial está colapsando, está llegando a sus límites, hay un montón de manifestaciones desde el punto de vista ecológico, social, político, económico, y lo que estamos buscando es cambiar ese sistema. Han habido también comentarios de que los cambios a este sistema pueden ser reformistas o transformadores. Algunos que utilizan los elementos de ciertas modificaciones dentro del sistema capitalista, como por ejemplo la agricultura orgánica que se posiciona para crear mercados, ciertos elitistas, o en el mercado justo, o en la slow food, son básicamente reformistas que no pretenden cambiar el sistema, sino que más bien utilizar las ventanas abiertas del sistema para provocar ese cambio hacia una agricultura más sustentable, más equitativa, económicamente viable, culturalmente aceptable, ecológicamente sano. Entonces, está ese tipo de enfoque que para mí es parte de la cooptación, porque hoy en día todo se llama agroecología. Tú vas a ver una agricultura orgánica, te dicen, somos agroecológicos, vas a ver un termino de permacultura, somos agroecológicos. Están emergiendo nuevos términos, regenerativa, climáticamente inteligente, ecológicamente sustentable, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que nos hace agroecológicos se hicieron o no los principios agroecológicos. O sea, la agroecología surgió hace más de 30 años y se establecieron principios fundamentales, como en toda la ciencia, la ecología, la sociología, la economía, todos tienen esos principios, que son universales. Y hay mucha gente que siempre te cuestiona eso y dicen, no, la agroecología es una ciencia en construcción. Lo que sea en construcción significa que se puede enriquecer la teoría y la práctica agroecológica, pero los principios fundamentales, ecológicos, agronómicos, y también sociales y políticos están establecidos. Entonces, para que un sistema sea agroecológico, tienen que seguir los principios agroecológicos, tanto ecológicos, como agronómicos, como sociales y políticos. De otra manera, no lo son. Entonces, por ejemplo, esto no significa entrar en lucha contra la agricultura orgánica o contra la terapia de la agricultura o con la biodinámica, porque ellos tienen sus principios. Steiner estableció los principios de la agricultura, sexto, biodinámica, Morrison de la agricultura. Y yo puedo ir, y lo he hecho, trabajo con agricultores biodinámicos, internacultores, y ellos siguen sus principios, pero aquí les falta, desde el punto de vista agroecológico, les faltan ciertos principios. Entonces, no es que entre en contradicción, ni negar los principios de Mollison, ni mucho menos, sino más bien decir, si tú quieres llamar a tu sistema de permacultura, siguiendo los principios de la permacultura, tú puedes ir, puedes también ser agroecológico y te puedes seguir llamando a permacultura, no hay ningún problema. Pero se puede optimizar ese sistema. Hay muchos sistemas de biodinámica, de permacultura, que son monocultivos. Cuando llegamos a California, biodinámicos son todos monocultivos, pero siguen los principios de la biodinámica. Entonces, biodinámicos son, pero agroecológicos no son. Eso, yo creo que es fundamental entender esas diferencias. Y lo mismo con la permacultura y otras corrientes. Ahora, hay otras corrientes con las que están en un par de ejemplo como la agricultura regenerativa, ¿cierto? La agricultura que se llama Carbon Farming, la agricultura del carbono, ¿cierto? que básicamente lo que pretenden es como utilizar algunas prácticas de la agroecología, como los tipos de cobertura, las rotaciones, cosas así, tipo, pero, de alguna manera, eliminar toda la dimensión política y social de la que plantea la agroecología que nos está planteando como agrologos y los esquilos de la autocracia que nos hagan. Entonces, lo que quieren ellos, y esto es una cosa muy del norte, más que nada en todo el mundo de Norteamérica, es promover la mitigación como una solución al problema del cambio climático en el sentido de que capturemos el carbono a través de prácticas agrícolas en los suelos, en la biomasa, pero básicamente para entrar a los mercados de carbono como una estrategia, ¿cierto? Pero, lo que van a hacer la captura del carbono es el sur, no el norte. Entonces, nos quieren meter en ese juego de manera de ellos continuar con su estilo de vida, porque la idea es no sacrificar el modo que tenemos y de alguna manera que alguien nos solucione el problema y esos son los agricultores del sur que tienen la capacidad de capturar el trabajo. Entonces, todo, como decía Einstein, si queremos solucionar un problema no lo podemos solucionar para la misma mentalidad que el regó. Entonces, de ahí por eso que hablábamos más de la incompatibilidad con el capitalismo. O sea, nosotros, como la ecología, planteamos un paradigma nuevo, anticapitalista, porque el sistema capitalista está en crisis y en vez que está creando la crisis y por lo tanto no podemos enverdecerlo como pretende hacerlo la FAO u otras organizaciones pintar un poquito la agricultura industrial con la ecología junto con los algénicos, etc. Sino que tenemos que cambiar de base fundamentalmente el modelo que es un poco lo que está sucediendo en Chile en este momento. Chile que se planteó como el oasis de América Latina el gran modelo a seguir que muchos países han seguido incluso a ustedes les han metido cosas como la AFP y cosas así como bueno, en este momento se explotó y la gente lo que está protestando es un cambio fundamental de modelo ¿no? de sueldo a los viejitos y ya no privatizamos la educación no, se están buscando cambios estructurales profundos ahora, que se logra o no se logra eso no sé pero lo importante es que como que por primera vez se cuestiona ¿cierto? en la calle el modelo de la universidad y que en Chile tiene su expresión en la agricultura y en la importación entonces estamos buscando esta transformación de los sistemas y se plantea una transición una transición en el que si yo tengo un sistema convencional de monocultivos con plasticidades etcétera y lo que es transformar hacia un sistema más sustentable más resiliente más vivo y diverso hay que pasar por ciertas estadas entonces la primera que se plantea después de racionalizar el uso de pesticidas a través de los MIP que no son otra cosa que es manejo inteligente pesticida pasamos por la agricultura orgánica que sería la que ya no utiliza los insumos químicos sino que utiliza los insumos alternativos y tenemos casos diría yo del 80% de las más de 4.000 hectáreas de 4 millones de hectáreas de agricultura orgánica que existen en el mundo tienen este modelo de lo que nosotros llamamos la sustitución de North Sur es decir aquí hay un agricultor californiano que está listo para echarle compost que lo ordena online y en un camión de afuera porque no producen el compost después siempre hay un monocultivo de fresa orgánica que está certificado en el mercado no utiliza pesticidas pero tiene una gran dependencia de insumos externos utilizan hasta 18 productos diferentes la mayoría de estos productos por ejemplo en este caso aquí tenemos estos son trabajadores mexicanos indígenas principalmente de las zonas de Morel de Michoacán y de otras partes de México que fueron desplazados por el Tratado Libre de Comercio que están trabajando como obreros agrícolas que están asperjando ahí unas ácaros predatores de ácaros tenemos problemas de ácaros en frutillas y hay un predator que son los metacilis que los venden entonces ellos entran semanalmente como aplican los pesticidas van aplicando estos productos para controlar biológicamente esas plagas también estos productos son clarísimos o sea quien tiene acceso a la agricultura orgánica me imagino que en Argentina lo mismo son las clases altas ahí hay diferencias de precios por ejemplo de pan de huevos de leche en los mercados orgánicos en los mercados comerciales por lo tanto todas las minorías o sea en los mercados orgánicos de California donde usted no no hay ningún negro ningún latino comprando sino más bien son toda gente de una cierta clase social y lo otro que está sucediendo es de que aunque el movimiento orgánico comenzó en California con los hippies hoy en día 3% del agricultor orgánico controla el 80% del negocio o sea se comen el servicio son grandes empresas de gran escala y por tanto son los que están apoderando ese negocio que es lo que está sucediendo también con el cannabis el cannabis que lo producen los hippies allá en el norte de California metidos en los bosques hoy en día son Uber son Google son Bátboros los que van a meterse en el gran negocio ¿cierto? del cannabis entonces volviendo a Chile estos sistemas de agricultura de exportación de vinos como tienen ustedes también en Mendoza este es un monoproductivo orgánico aquí se aplican 18 diferentes productos y muchas veces hay contradicción entre los productos por ejemplo el azufre que es para matar las enfermedades como el oído etc matan los parasitoides de ciertas plagas del ecosistema entonces se empiezan a producir contradicción en el manejo y todo va para afuera no queda fruta orgánica en Chile y la gente local no tiene acceso a esta comunidad y de hecho en la base de esto se está viendo de que Chile es un país importador tiene que importar maíz tiene que importar trigo tiene que importar una serie de alimentos los cuales son mucho más caros y por supuesto eso también ha ido adicionando al malestar social que en este momento se experimenta estos sistemas se pueden transformar con los principios agroecológicos aunque sean de gran escala o sea la agroecología son principios que se pueden aplicar en la pequeña escala en la huerta de pro huerta en la agricultura campesina pero toman formas tecnológicas diferentes entonces por ejemplo estos son agricultores de mediana escala en California en que son orgánicos pero en vez de utilizar insecticidas orgánicos para controlar las plagas como los pulbones se colocan hileras de flores de alisus de la de la de la marítima por ejemplo que atraen los creatores como los círfidos estos en viñeros también se pueden intensificar ecológicamente el sistema con flores estos son sistemas de gran escala que existían en Estados Unidos en el Midwest que se llamaban formosos cultivos en franja de maíz soya etc y vemos allí por ejemplo a la derecha que se ahorran 83 dólares se ahorraba estamos hablando de los años 80 83 dólares por acre porque se reducía el uso de pesticidas de los otros utilizantes solamente por el diseño de la asociación y el diseño de la rotación también existen ciertas empresas como por ejemplo en Colombia en la calle en Tauca donde se produce caña de azúcar donde se están haciendo manejos agroecológicos interesantes en gran escala sobre todo la utilización de aborros verdes entre la caña porque la caña dura 12 meses en los primeros 3 meses se puede utilizar aborros verdes como caotí que se incorporan al sistema en vez de utilizar sistemas de fertilizantes químicos también se pueden entrar animales ovejas aquí ustedes ven lo interesante en la caña de azúcar ahí en este sistema que se mantiene la productividad a pesar de los cambios en la precipitación o sea porque hay tanta materia orgánica en el suelo que cuando viene la sequía estos sistemas mantienen la resiliencia de producción mientras que los otros sistemas convencionales básicamente en las épocas secas son sistemas colapsados absolutamente entonces ¿cuál es la ventaja que tienen estos sistemas? es que los costos de producción se bajan es decir esta gente no vende el azúcar orgánico porque no hay mercado en Colombia lo venden al precio convencional pero lo que hace viable es que ellos ahorren entre el 40 y 60% de los costos de producción y eso hace que los sistemas sean viables en la industria económica bueno hemos llegado a la realización de que el sistema alimentario no es que está alimentando mucho solo que básicamente producen el 30% de los alimentos pero controlan el 70% el 80% de la tierra consumen el 70% el agua el 80% de la energía fósil son los principales causantes del cambio climático porque son grandes productores de gases invernaderas y por lo tanto la pregunta es ¿quién alimenta el mundo? si no lo es la agricultura convencional entonces dado esto lo que estamos buscando son nuevos sistemas de agricultura los sistemas que sean independientes del petróleo que sean debajo de impacto en el estado que sean resilientes en el climático que sean multifuncionales que no solamente producen comida biomasas sino que también mantienen reproducen sistemas de vida sistemas culturales sistemas de servicios sociales ecológicos y que son la base de los sistemas alimentarios locales y aquí es muy importante entender que en el año 2030 va a haber el 80% de la humanidad va a vivir en ciudades y las ciudades de más de 10 millones de personas se van a triplicar a nivel mundial y cada ciudad de 10 millones de personas tiene que importar 6.000 toneladas de comida diaria que viaja aproximadamente 1.000 kilómetros entonces eso es totalmente inviable desde el punto de vista energético desde el punto de vista del transporte de la energía de la emisión de gas invernadero y también hace las ciudades muy susceptibles muy vulnerables por ejemplo cuando fue el terremoto en Tokio la comida duró un día de los supermercados entonces si viene una crisis por ejemplo en Chile en estos momentos están cerrando las carreteras las manifestaciones ya casi no hay comida en ciertos supermercados entonces la gente empieza a levantarse son muy susceptibles entonces la importancia de los sistemas alimentarios locales de la cultura urbana de la cultura pero también necesitamos una nueva ética en el sentido de que realmente el objetivo es producir alimentación para todos que sea sana que sea accesible pero principalmente a la gente pobre ¿cierto? y a la gente vulnerable por lo tanto el derecho a la alimentación un derecho humano el lado ético de la ecología y también desafiar este concepto de la propiedad en el sentido de que rescatar un poco el término de la función social de la tierra que es la tierra su objetivo fundamental es producir alimentos y no para especular o para para el agronegocio o para la minería o cosas así entonces estamos buscando una agricultura que sea altamente productiva diversa eficiente y esto se logra a través de los principios agroecológicos aplicados en el sentido que hace que sean sistemas diversificados en el tiempo en el espacio y una gran integración entre el componente animal y vegetal no dependen del insumo porque hay una alta tasa ¿cierto? de reciclaje y la agroecología entonces es una ciencia como ya se ha planteado que no solamente se nutre de las ciencias occidentales sino que también del conocimiento tradicional milenario que en América Latina lo teníamos muy rico pero también de la experiencia generacional de los agricultores familiares que no necesariamente son indígenas o tradicionales y se crea estudiado los saberes de los cuales emergen principios y esos principios son universales que se pueden aplicar en diferentes escalas y que toman formas tecnológicas diferentes dependiendo de las condiciones sociales ambientales entonces eso es una verdad porque cuando la gente dice yo soy agroecológico ¿y por qué hay que yo uso 15 prácticas? como en Cuba cuando te llevan por ejemplo a mirar en la NAP ¿quiénes son agroecológicos? ¿quiénes son los que más practican los mejores agroecólogos los que son mejores agroecólogos según la NAP son los que tienen 15 a más prácticas agroecológicas que llaman sin embargo lo que sucede es que puede haber una persona que tiene 3 prácticas y a través de las 3 prácticas empieza a comentar estos son los principios ¿no? el anterior estos principios tienen que tomar formas tecnológicas en formas de práctica entonces ¿qué sucede? los principios agroecológicos toman la forma práctica por ejemplo un principio de reciclaje ¿qué forma práctica sería esa? por ejemplo aplicar compost hacer una rotación perfecto esa es una práctica que refleja un principio agroecológico entonces pero lo más importante es que esa práctica desencadena un proceso ecológico o sea el reciclaje de nutrientes ¿cierto? es un proceso biológico que tiene que darse en el sistema tiene que estar las bacterias tiene que estar la biología activa tiene que estar la materia orgánica acumulada etcétera es fundamental es un poco similar a la medicina nosotros si queremos tener buena salud hay ciertos principios que hay que decir ¿cuáles son? bueno hacer ejercicio pero ¿qué tipo de ejercicio va a ser más práctico? hay que comer sano ¿qué comer sano? bueno no coma carne no coma esto no coma esto eso son las prácticas ¿y a qué lleva eso? a procesos procesos como mi inmunidad se va a mejorar mi metabolismo se va a mejorar mi circulación se va a mejorar etcétera etcétera es lo mismo entonces lo que queremos nosotros es fomentar procesos fundamentales que se tienen que dar en el agroecosistema como es el reciclaje de nutrientes como es el control biológico como es la leotratía como es la fotosíntesis todos estos procesos son los que se tienen que dar que se logran a través de prácticas que siguen los principios agroecológicos entonces también la agroecología ha crecido hemos tenido interacción con los sociólogos con los antropólogos con gente de la adolescencia política etcétera que han ido enriqueciendo el discurso y se plantea claramente que hay una de las cosas que decía Manolo que no había repetido y por lo tanto hay una dimensión social política cultural así que una dimensión psicológica en la biológica pero ¿cuál es el objetivo fundamental hoy en día en un planeta en crisis? es que es una ciencia transformadora como ya se ha planteado que plantea una estrategia técnica porque en el fondo lo que queremos es producir comida ¿cierto? por lo tanto hay que saber cómo hacerlo hay que tener una propuesta técnica basada en los principios pero también política porque la agricultura está inserta en su sistema alimentario y en cada menor que hay que transformar entonces tenemos que transformar radicalmente la forma que producimos y consumimos los alimentos de manera que se logre la actividad social de otros objetivos ahora hay mucha gente que digo yo ¿dónde estaban ustedes hace 30 años atrás cuando recién sacamos los primeros litros de agroecología en el año 83 cuando nos dijeron que éramos giles unos comunistas ¿de acuerdo? todo ese tipo de cosas nos ignoraron la agroecología siguió creciendo cuando digo nos ignoraron por las universidades los centros internacionales los impas todos nos ignoraron la tropa de Egipto y todo comunista la agroecología siguió creciendo sin el apoyo institucional porque hubo gente que se movió junto con los campesinos junto con ciertas religiones en ese tiempo estoy hablando de principios de los 80 principios de los 90 todo ese adentro después ya no se preocuparon tanto en en atacarnos perdón en ignorarnos sino empezaron a atacar es decir no que con la agroecología usted no va a alimentar el mundo la agroecología no es productiva pero usted no va a hablar y hoy en día ya como la agroecología ha sigo creciendo y se siguió expandiendo dentro de los movimientos sociales ya ahora es importante es decir no podemos ignorarla y vamos a hacer informes sobre ella muchas veces estos informes están hechos por gente que no son agroecólogos pero sin embargo dicen que sí que la agroecología tiene un potencial importante y ahí están los informes que han salido últimamente y dicen que hay varios beneficios que están asociados a la agroecología ahora una crítica que se hace bueno si la agroecología es tan buena ¿por qué entonces no se ha escalonado? ¿por qué no hay millones de agricultores que la adoptan? ¿por qué no hay miles de agricultores que no la adoptan? ¿qué está pasando? si están fantásticos bueno por un lado tenemos que pensar que hay mitos que todavía se sigan reproduciendo sobre la agroecología que nos enseñan en las universidades todavía las facultades de agroecología tienen una gran asistencia en la agroecología si hay un cursito de agroecología por ahí por allá será mucho en todo el año en general y hay unos mitos que aún se reproducen que tenemos que superar que constantemente se los machacan a los estudiantes de agroecología y de las ciencias agrícolas en las universidades por otro lado hay barreras de la propagación que tienen que ver con que el entorno político los incentivos no están los mercados tampoco existen hay pocas investigaciones y extensiones en verdad hay poco financiamiento realmente en la agroecología baja cantidad de profesionales capacitados etcétera etcétera hay una serie de listas de por qué la agroecología no se expanda porque hay barreras pero realmente la barrera real es el control alimentario de las multinacionales la influencia que tienen estas multinacionales yo vengo llegando a una conferencia que les contaba que me invitó la Bayer en Alemania y ellos tienen un grupo de jóvenes son 5.000 jóvenes que ellos financian para que vayan a conferencias a cursos etcétera para hacer la agricultura futura lo que tú estabas mencionando de drones ellos están hablando de una agricultura digital utilizando drones y utilizando satélites etcétera y las interpretaciones de la biotecnología como la conocemos los tan génicos son una cosa en la infancia ellos están hablando ahora de inhibición de la síntesis proteica y una serie de otras cosas a través de activación de genes fue muy interesante ir a meterme ahí para entender ese mundo aunque lo que yo dije les entró por acá y salió por allá de todas maneras este control es muy importante porque no solamente ellos controlan digamos el aparataje el aparataje de cierto de los que subo sino que también controlan la investigación en las universidades públicas que no sea en Argentina pero en Estados Unidos todas las universidades públicas y en Estados Unidos están totalmente penetradas por el capital internacional y ellos son los que determinan la agenda de investigación y también como les decía están invirtiendo en jóvenes jóvenes rurales que no tienen oportunidades y que ellos le dan la oportunidad o también urbanos e incluso hacen un campeonato de ideas que los estudiantes compiten ellos reciben 5.000 propuestas de diferentes ideas biotecnológicas y al final seleccionan 100 las cuales ellos se quedan con esas ideas de estos jóvenes a cambio de que los pasearon a algún país y les dieron la oportunidad de presentar su trabajo entonces están como captando todo este capital humano que existe allá afuera de muchos jóvenes que están metidos en esta cosa así pero al detalle cierto el matrimonio entre la biotecnología y la computación y la inteligencia artificial todo eso y ellos están captando todo eso a través de este dinero entonces es importante que no solamente el control cierto de los insumos y del mercado sino también cómo están empezando a entrar a las universidades cómo están captando el capital humano y social joven con ideas que sigan su sistema entonces como dice Bander Plus que es un sociólogo rural tan importante cierto que tenemos nuestro empeño alimentario que estrangulan el sistema alimentario o sea ellos determinan qué se produce cuánto se produce para qué se produce qué se consume también porque están bien certificados o sea los grandes caras food y todo esto también están negativos en el mismo sistema y determinan qué se come qué calidad de comida qué precio para y todo eso entonces la agroecología desde su comienzo es contestataria sobre todo esto y se basa mucho en la agricultura campesina como decía Juan Pablo cierto no es una invención sino que es más bien wow cuando yo cuando yo cuando yo era un grupo joven que por el golpe militar yo salí a Chile yo cuando yo estudié en Chile yo estudié agricultura californiana realmente que todos mis profesores habían hecho su doctorado en California y vinieron a perfeccionarlo a Chile y yo por razón del golpe militar también en Colombia y por primera vez vivía me enfrento a los sistemas campesinos nunca había visto sistemas campesinos nunca me hablaron del campesino en Chile y ahí me di cuenta que los elementos de formación que yo tenía no servían para nada porque estos sistemas eran un sistema que tenían otra lógica absolutamente diferente y que mejor que aprender más que ir a tratar de enseñarles que les podía enseñar yo más bien que podamos aprender de estos campesinos y hoy en día se sabe que tenemos más de 1.5 millones de campesinos en las 380 millones de fincas son también la base étnica en América Latina donde tenemos más de 460 grupos étnicos cada uno con su manera de entender la naturaleza de clasificarla de utilizarla tenemos que ellos mantienen en sus manos más de 7000 especies de cultivos y más de 2 millones de variedades de cultivos de variedades genéticas siendo que la revolución verde solamente produjo 7000 y son los que producen en la Corea entre el 50 y el 75% de los alimentos que dependieron mundial de más que nada en los países del sur provienen de la agricultura campesina que controlan solamente el 30% de la tierra el 30% del agua y solamente el 20% de los combustibles fósiles ellos algo están haciendo que está bien porque sean el 25% de la tierra produjo hasta el 70% de los alimentos en el país es porque esa agricultura es bastante importante entonces ¿en qué se ha basado esta productividad? se han hecho muchos estudios estos fueron nuestros laboratorios ¿cierto? ¿para qué se hace el ensayo en parcelas cuando estaban estos sistemas? y los otros entender estos sistemas fue un movimiento que sucedió en los años fines de los 70% muchos antropólogos en ese tiempo entomólogos entomatólogos mucha gente se metió en esos sistemas ¿por qué funciona en esos sistemas? no es que yo no es que entendíamos por qué funcionaba lo que explicábamos los campesinos era como decir bueno yo no sabía que esto tenía un proceso ecológico que usted me explica pero yo lo he usado hace mil años sacara mucho la contribución que hicimos nosotros a los campesinos y no bien por el contrario y uno de los sistemas más realizados fueron las milpas las milpas el maíz con el frijol a veces con la calabaza donde se encontraron que estos sistemas hay una serie de interacciones ecológicas entre ellas y son sistemas que son mucho más estables frente a los shocks externos porque la variabilidad sobre toda la productividad frente a los shocks externos es mucho mayor como ven ustedes es mucho menor perdón y estos sistemas hay una serie de interacciones bajo el suelo sobre el suelo que no tengo tiempo de entrar ahora en el detalle y son más productivos y esta productividad se mide a través de lo que se llama el LEF que es básicamente por ejemplo cuando explico la fórmula veo que 1.5 significa que necesito 1.5 hectáreas de monocultivo de maíz para obtener lo que yo obtengo de una hectárea de policultivo ¿por qué? porque el policultivo utiliza los recursos mucho más eficientemente largos o bien de la fiesta solar pero estos análisis a veces se quedan cortos porque miren acá esto es un sistema que yo estudiaba en formación fui un profesor joven en California yo ya me descubrí en California estuve 37 años profesor y cuando tenía en los años tempranos 80 me fui a meter porque tenía un estudiante que estaba haciendo su tesis y entonces aquí están las mielpas y acá está la alfalfa entonces ¿qué hacían estos agricultores que tenía una dinámica temporal 3 años de alfalfa 3 años de cultivo y después rotaban y con eso ya empezaban a crear todo un proceso de reciclaje de nutrientes como es un material que es fascinante pero lo otro es que estaban rodeados de árboles y cactus y cosas así entonces cuando empezamos a estudiar este sistema nos dimos cuenta que el campesino claro de la milpa nosotros nos pusimos el foco en la milpa pero cuando empezamos a analizar el sistema nos dimos cuenta de que había 11 cultivos dentro de la milpa primero que nada y existían otras especies de malezas que se llaman quelites que les daban entre 13.2 aproximadamente 13.2 toneladas de comida por año y los cultivos solamente estaban dando 6 toneladas entonces ellos comen quelites la verdolaga bledo todo eso se come lo que pasa es que ahí le echamos un accidente entonces nosotros no estamos mirando a los quelites porque con la formación de los maíz ¿dónde están los cultivos? y resulta que los cultivos son los quelites y sobre todo verdolaga por ejemplo o amarante que es una planta C4 pero la verdolaga en un campo cuando vienen sequías son los únicos que quieren y más encima el borde tenía 8 especies de árboles que en ese momento estaban produciendo 0.64 toneladas de frutas que también las ignoraban en nuestro análisis y por lo tanto que suplían como 600 dólares porque cuando vendían el exceso de comer ellos lograban ese tipo de frutas usted se den cuenta de que podemos hacer un análisis económico social de estos sistemas y a pesar de que nosotros nos pensábamos que estábamos mirando de una forma muy holística estábamos perdiendo una cantidad de inversiones de análisis el otro tema es ¿cómo estalonamos el agrocontinio? yo creo que es importante ver algunas de las estrategias que se han probado en América Latina una ha sido la restauración del sistema tradicional por ejemplo en Puno hubo ejemplo un trabajo muy importante de la ONG que recontuvieron los guaruvaru que eran los sistemas de camas elevadas a 3.500 metros sobre el nivel del mar que permiten que no haya heladas porque el agua absorbe el calor durante el día lo liberan en la noche y eso cambia el mismo clima y bueno se reconstruyeron por ejemplo en una zona del norte por allá acerca de la gotiticaca una cantidad enorme de estos guaruvaros a través del trabajo colectivo de la comunidad logrando más productividad en medio de heladas bastante altas también la restauración de las terrazas en Cajamarca y otras partes de Perú donde se restauraron por ejemplo en una zona de como 1.124 hectáreas lo que llevó a rendimientos mucho mayores comparados con la Pampa debido a los efectos microclimáticos biológicos que tienen estas terrazas después vino la estrategia de la aproximación de las oportunidades de crisis ¿cierto? y el ejemplo más claro ha sido el de Cuba cuando ustedes saben que cuando cae el bloque socialista caen exportaciones de petróleo de fertilizantes de pesticidas en Cuba más del 70% colapsa la agricultura convencional estatal ¿cierto? las grandes empresas estatales y lo que sacó de la crisis o por lo menos apalió la crisis en ese momento del periodo especial fueron los campesinos porque ahí ustedes ven abajo maíz mejor por ejemplo la producción cuando había pesticidas la contribución de los campesinos era menor cuando no hubo pesticidas la contribución de los campesinos fue mayor y eso sucedió en muchas partes de América Latina donde colapsan los sistemas convencionales los que pueden reforzar el sistema son los sistemas agrícolas campesinos por ejemplo cuando vienen huracanes nosotros tenemos un estudio ahora en Haití Puerto Rico y Cuba y cuando vienen los huracanes los focos de resiliencia son los pequeños sistemas campesinos diversificados somos únicos que alcanza en los temporales entre el resto todo colapsa todas las grandes agriculturas colapsan entonces ahí hay unos elementos importantes entonces estos sistemas en Cuba como en todos utilizan las prácticas agroecológicas siguiendo los principios ¿cierto? es un ejemplo que siempre mostramos en Casimiro Casimiro es un agroindustor pero hay 130.000 Casimiro es en Cuba y esto es una tesis eso subija demostrando que desde 1995 si ustedes ven esa curva naranja cambia la la dependencia del sumo externo a cero ¿por qué? porque cuando ustedes establecen la estructura agroecológica demora un tiempo esa transición pero una vez que ya se dan las interacciones ecológicas que tienen que dar se empiezan a dar los procesos ya no hay necesidad del sumo externo entonces aquí vemos la cantidad de energía que produce de comida ¿cierto? y la eficiencia energética que es 30 es decir coloca una kilocaloría y saca 30 es una agricultura muy muy eficiente estoy seguro que Manolo en su análisis estaría de acuerdo que es una agricultura muy eficiente desde el punto de vista la otra estrategia fueron los faros agroecológicos porque en los años en los años nosotros tuvimos un grupo que se llamaba el CLARE que fue un consorcio de ONG que estuvo invitado acá a colegas de la Argentina de esos tiempos estoy hablando de los que se hizo en los 90 donde una de las estrategias de la mucha ONG como el Centro de Ideas en Perú como el ASPTEA en Brasil y el CETA en Chile fue crear fincas demostrativas en campos de agricultores entonces la pregunta que nosotros nos hicimos en Chile fue ¿cuál es la pregunta podemos en media hectárea producir para suficiente comida para una familia de cinco más su caballo más su vaca y bueno se hizo el experimento de esta media hectárea se rodeó con árboles los hotales hay un diseño que no tengo tiempo de verlo pero está en la publicación y roja no y lo interesante es que después de estos a tres años a tres años del diseño ya hubo un surplus después de que la familia se alimentó de todo lo único que tenía que comprar sal y aceite había un surplus de 120 por ejemplo de calorías proteínas de 110 que si se vendía permitía que esta familia se alimentara y sacara ingresos entonces sacaron ingresos de tres maneras uno se ahorraron comprar comida que pueden ser 200 300 dólares por semana por mes para una familia es decir segundo su costo de producción bajaron en el 40% o sea su dependencia hicimos este año y tercero tuvieron los surplus para poder para poder vender y cuarto que las necesidades de mano de obra no subieron sino que bajaron es decir cuando ya la rotación está funcionando bien cuando los polimultivos se establecen ya no necesita deshielvar tanto ya no se necesita aplicar 10 toneladas de compost anualmente porque ya el sistema se está estabilizando y la idea biológica etcétera entonces ya la mano ahora baja y entonces tenían tiempo para vender su mano de obra pero cuando salían a vender su mano de obra en Chile ¿cuál era el trabajo? ir a trabajar a cosechar fruta para los ricos para los grandes agricultores y ese agricultor le decía bueno ven te pago un dólar o dos dólares al día y ese agricultor que venía de estas fincas autónomas soberanas le decía yo no te trabajo como agricultor pero el campesino que venía de una finca que no tenía soberanía alimentaria ni soberanía agroecológica tenía que trabajar y explotarse entonces la agroecología provee autonomía relativa de los mercados de los insumos y de los mercados de alimentos y sobre todo de la deuda ¿cierto? próximo y como se han ido fomentando como se han ido de alguna manera articulando los agricultores para compartir estos conocimientos en esta experiencia fue a través por un lado las manijeras jugaron un papel importante el clave tuvo publicaciones tuvo cursos etcétera pero también el campesino a campesino que es un movimiento pedagógico ¿cierto? horizontal de intercambio de experiencia donde por ejemplo viene un promotor o una promotora en una comunidad que enseña a otros agricultores por ejemplo empieza con una práctica sencilla como conservación disuelve fundamental bueno esos cada uno de esos agricultores y agricultores se transforman en promotores y ellos impactan a otros 10 o a otros 10 y de esa manera se va masificando la extensión porque no son cubos en el 99 había 216 productores agroecológicos hoy en día hay más de 150 solamente a través del campesino a campesino como un mecanismo cierto de expansión lo otro que ha sido la cuestión de los territorios agroecológicos es decir ya los campesinos se dan cuenta o los productores se dan cuenta que no basta con tener unas cuantas finquitas ahí en un territorio porque puede ser que ese territorio tenga también agricultura convencional orgánica que afecta a sus sistemas entonces el control del territorio y eso se logra de diferentes maneras en Brasil en el S&P se toma digamos un gran territorio de mil hectáreas en otros países los agricultores eligen a alcaldes que apoyan sus iniciativas de producción y mercados etcétera entonces hay varios esfuerzos de restaurar lo primero cuando tienen estos territorios no es que estén en buena calidad entonces hay que restaurarlos ecológicamente aquí es muy importante crear este matrimonio entre la restauración ecológica de los paisajes para que haga viable la propuesta agroecológica porque tú no puedes hacer agroecología en suelos que están totalmente degradados en un ecosistema que han sido totalmente deforestados que no tengan causas de agua hay que recuperar todos esos servicios primero esas estructuras ecológicas para poder implementar ciertos procesos de agroecología entonces este es un ejemplo en la mixteca donde ustedes ven que estos agricultores estaban en una zona que había sido totalmente degradada por la ganadería por la deforestación sin embargo ¿cuál es el futuro de estos agricultores de la mixteca que son indígenas? irse al norte a Estados Unidos a ser explotados o irse a la ciudad de México bueno decidieron quedarse en la tierra es un grupo que decidió quedarse y restaurar esa tierra con su esfuerzo y crearon cosecha de agua conservación de suelos etc que les permitió entonces abastecerse nuevamente de agua sobre todo reintroducir cultivos como el amaranthus que muy rico en proteínas que era parte de su dieta y de esa manera se fue articulando esta recuperación en un periodo de 5 años se hizo una reforma para la estación vacía ahora en Colombia en una zona campesina que está ubicada en una zona de mucho conflicto que hubo las comunidades decidieron quedarse aquí pero no tenían agua entonces que es lo que primero se tuvo que hacer es restaurar reforestar la cuenca de manera que el agua nuevamente apareciera hoy en día hay agua para que sepan de 35 familias se ha deshidratado la producción se han reducido los insumos externos la seguridad alimentaria es del 90% o sea solamente el 10% de los alimentos vienen de afuera y se creó un proceso de cohesión comunitaria muy fuerte que no permitió que entraran los actores violentos de afuera ahí no entró ni la llavilla ni los narcos ni los paramilitares porque hay una cohesión muy muy fuerte a nivel comunitario y entonces estos sistemas aquí vienen ustedes al comienzo ellos han impedido la revolución verde ahí está produciendo lo que se llama es como un arrecacho se llama que es como un tuber una papa bueno ese sistema creó erosión algo químico etc entonces empezaron a transformar el sistema primero creando barreras vivas con una planta que se llama la titonia que es una planta muy rica en fósforo atrae también parásitos y predatores con sus flores y también es una planta que es para ganado pero aquí se usa como abono verde y ese sistema que ustedes ven ahí evoluciona a esto hoy en día esta es una finca como que parte de toda esta zona restaurada donde ustedes ven los corredores de torre y que ya pasó a un sistema cafetal pero con más de 15 especies frutales diferentes de esa manera se va dando la reconfiguración de los paisajes entonces vemos que la agroecología trabaja a nivel de finca la restauración es ecológica a través del paisaje y todo esto tiene que estar una reunificación territorial un ordenamiento territorial que lo dan otras disciplinas entonces a lo que estoy viendo es que la agroecología también se puede ayudar de otras disciplinas así como la agroecología económica y otras disciplinas los análisis que hacen el manor son también ingredientes importantes entonces la agroecología que está permitiendo que se recambicinice un poco cada vez que nosotros hacemos agroecología los campesinos se están moviendo un poco hacia lo campesino en el sentido de que restauren su tierra reconfiguran su territorio se hacen independientes de sumos extensos y de repente se reducen su dependencia extensa o sea son autónomos y eso es una de las características que estamos bueno yo les hablaba de la importancia de la de la agricultura también urbana y perurbana sobre todo porque lo que les decía es que vamos a tener hoy en día las ciudades para depender de muchos elementos y hay que empezar a producir y hay mucha tierra abandonada por ejemplo donde yo vivo en California una ciudad vecina tiene 400 hectáreas de tierra abandonada pública pero sin embargo ahí vienen las poblaciones de negros y latinos que no tienen acceso a comida entonces ¿por qué no hacemos promoción de huertas? esto es una huerta que hicimos con los estudiantes medimos la productividad de este sistema siguiendo un poco el ejemplo de los agroecuánicos cubanos que ustedes saben que producen hasta 20 toneladas por metro cuadrado de la copia y en Cuba hoy en día hay aproximadamente unos 383 mil cantinos urbanos con 50 mil hectáreas y que sufren hasta grandes ciudades con el 60% de los vegetales que se consumen en esas ciudades bueno ya la agroecología entonces tiene un salto en el sentido de que la adoptan los movimientos sociales sobre todo la vía campesina y otros movimientos en el agroecología mucho más militante son los que realmente yo pienso que hay que hay que reconocer que son los que introducen el concepto de la soberanía alimentaria y ellos plantean que es una que la agroecología es una que es una que contribuye a su a la soberanía alimentaria como una herramienta de lucha, defensa reconfiguración y transformación de la tierra y territorios disputados en territorios campesinos en un proceso de la especialización y plantean que la agricultura campesina tiene una serie de ventajas para los campesinos y las campesinas y los consumidores y introducen ese concepto de la soberanía que significa el derecho de las comunidades o de las personas o de las ocupaciones de producir cultivos que sean sanos y que sean culturalmente acopiados de forma sostenible y que decían sus propios derechos sus propios sistemas ambientales que tengan el derecho a definirlo y para eso entonces plantean que hay que tener el primero acceso a la tierra como el tema normal acceso al agua la semilla los recursos genéticos y todo eso y también que se basen en la agroecología que haya organizaciones sociales porque ese es el medio de cultivos sobre el cual se reproduce la agroecología y que tiene que haber un apoyo del Estado un apoyo del Estado real con políticas con extensión etc. de agroecología y se han intentado cositas acá en Argentina se trató en Brasil se trató y no funcionaron muy bien pero la presencia del Estado es importantísima y uno de los apoyos del Estado es la protección de los precios peatorios o sea de alguna manera evitar importar alimentos que ya produce la agricultura campesina que ha sido uno de los problemas mayores donde han quebrado los agricultores ciertos campesinos porque se importan los países que importan lo que ellos producían a un costo menor de la producción que el costo producido de los campesinos pasó en el tico y en el arroz que son en Madrid y en México entonces hay muchas soluciones que se están proponiendo acceso a la guerra y la concentrización programa nacional de desarrollo rural el papel que se reconozca el papel de la economía de la vecina familiar como eje para el desarrollo para el gestión de trabajo etc. etc. hayan habido ciertas iniciativas legales como leyes o como unificación de constitución en algunos países ahora Uruguay recientemente ya aprobó su ley nacional de agroecología y conocemos bien el de Brasil pero eso está todo sujeto a las voluntades políticas miren la identidad si acaso está funcionando la ley agroecológica de Brasil casi no porque no hay apoyo en el gobierno entonces bueno hay un ejemplo de la roxa en Brasil los mercados institucionales el famoso almuerzo escolar fueron cosas que existieron y que aún existen pero no están recibiendo el apoyo que dinamizaría el escalonamiento entonces lo que se está planteando es que primero que nada la agroecología y esto se lo he dicho en la cara a la FAO es que con ellos y sin ellos vamos a crecer no necesitamos la FAO en ninguna institución internacional o en universidades que nos vengan a nosotros a validar o que nos vengan a decir nos vamos a apoyar si nos apoyan perfecto en forma incondicional pero la agroecología creció y llegó no por la FAO ni las multinacionales ni las universidades ni los institutos de investigación sino que se hacía un esfuerzo de muchos de gente y sobre todo campesinos y campesinos eso es que tenemos lo que más y segundo no podemos someter que la agroecología crezca o no crezca de acuerdo al gobierno político es decir si los gobiernos quieren apoyar la agroecología fantástico si los gobiernos no la apoyan la agroecología sigue creciendo y tenemos ejemplos de los dos en América Latina por lo tanto es muy importante ¿cierto? de entender de que es un enfoque de transformación fundamental de los sistemas y aquí vuelvo a la figura de de Van der Proek donde plantea que la podemos luchar contra este imperio alimentario y eso de hecho lo han hecho muchos movimientos pero es cansador y casi imposible de poder reformar este sistema este sistema yo no creo que lo vamos a poder cambiar lo que si se puede hacer próximamente es crear un bypass o sea territorios agroecológicos autónomos controlados por castesinos a través de mercados locales regidos por la economía solidaria es decir van a haber transacciones de alimentos pero no se rigen por las leyes del mercado capitalista sino que se rigen por las leyes del mercado solidario eso lo que necesita conciencia por parte de los consumidores los consumidores aquí juegan todos que son los consumidores un aumento del fundamental porque no podemos poner el peso del cambio en los consumidores el peso del cambio viene de los consumidores fundamentalmente tener que comer es un acto político un acto ecológico y que apoyemos en forma solidaria y de hecho hay muchos ejemplos pequeñitos en América Argentina de estos bypass yo conozco agricultores allá en Antioquia en Colombia que vienen al lado de un pueblito que se llama Calón Indelvidoral donde hicimos el primer congreso que son un pueblo de gente pobre y ellos tienen mercados solidarios ellos venden sus productos más baratos que los convencionales y a precios de hace 10 años atrás y el campesino dice a las 6 de la mañana llega el mercado y a las 8 de la mañana no queda nada y le pagan a él y con eso él dice yo puedo vivir con esto además yo me siento solidario con ellos yo quiero ayudar los pequeños son gente pobre yo no me voy a subir los presos por ser algo ecológico bueno esos son cambios que no son solamente políticos institucionales sino de conciencia nosotros tenemos que dar un saldo de conciencia a nivel evolutivo en el ser humano para poder enfrentar la crisis o sea necesita lo que se hablaba del famoso hombre nuevo mujer nueva ¿lo pueden decir que el hombre nuevo y la mujer nueva que se hablaban? bueno ese hombre nuevo y la mujer nueva tiene que emerger porque los cambios no los podemos hacer no lo pueden hacer el hombre viejo y la mujer vieja con la filosofía y la ideología antigua una nueva una nueva filosofía cierto política y también ética y ecológica entonces el escalonamiento se necesita es posible hacerlo los consumidores van a tener un rol muy importante y se necesitan algunos otros cambios como se ven ahí de política de investigación etcétera pero yo creo que es importante también identificar y esto lo ha hecho Peter Rossell con su grupo ¿cuáles son los conductores de la masificación de la agroecología? se van a dar cuenta que ellos hicieron un estudio de varios casos en el mundo y quizás lo más importante para mí son los dos primeros uno reconozcamos que estamos en crisis o sea ya estamos en crisis no es que la crisis tiene o pasó sino que estamos en una crisis planetaria y tenemos que reconocer y la agroecología puede tener un papel muy importante en poder ver cómo de alguna manera sobrevivimos a esta crisis y lo segundo la organización social o sea sin organización social para que se masifique esto no va a ser posible no estoy hablando de partidos políticos estoy hablando de una organización social que es el medio cultivo sobre la cual se reproduce la agroecología porque la agroecología es socialmente activante necesita de la participación de la gente y yo creo que este es un momento propicio no sé si voy a tener la oportunidad por ejemplo en Chile las protestas en este momento son muy así sobre el sistema económico etc pero también el sistema económico ha producido hambre ha producido insuficiencias alimentares ha producido la crisis ecológica en Chile está una cifilla tremenda en este momento el cambio climático está asociado a un modelo que se sigue en Chile yo creo que puede ser importante introducir estos temas en este momento porque la crisis ecológica que se vive en Chile la crisis alimentaria que se vive está relacionada a la crisis económica que la gente está protestando en la calle pero de alguna manera nos han hecho la conexión nos han hecho la conexión de los puntos que nos permite realizar que es una crisis que tiene muchas dimensiones y dentro de la solución de esa crisis la agroecología puede jugar un papel fundamental muchas gracias aplausos aplausos